qué hay gente aquí van hierry vamos a estamos en un vídeo más vamos a darle con todo nivel se llama pequeña sorpresa vale aquí tenemos para encontrar un nivel secreto así que vamos con todo pequeña sorpresa allá vamos iniciando el nivel estamos en astro bot un ratón como amigo no son malos no son malos que vale aquí podría haber algo dime que es el primero perfecto venga Ah, no puedo ser muy grande Ah, ok Hay que llegar allá Llega, llega Ok, sigan Oh Uf, como me dieron monedas, eh Ya que puedo, tengo que ser muy grande Para esto Uy, qué bonito, qué bonito Ok No, es el segundo Ok, vale, vale, vale Igual el nivel está un poco A ver dónde salimos ¿Quién está aquí, güey? Quién sabe Quién sabe quién está durmiendo por ahí Quién es ¿Qué onda? Vamos Vale Vale, vale Ya me fui muy disparejo Están de picnic esos, brother Ok, vale Ya entendí Por allá salimos No voy a regresar, güey Ok Este nivel La verdad es que está muy interesante O sea, esta mecánica de hacerse pequeñito Y así, güey Está genial Está genial, güey Mira Y más cosas Esto que me da Vale, llegamos al corriente, ¿no? Yo creo Sube, amigo Sube, sube Sube Hay una entrada aquí o no No, no es una entrada Pensé que era una entrada Y eres un botón ahí ¿Era un robot, güey? Wow Nada más le pegué por pegar Pero no pensé que fuera un robot, tío Listo, ¿dónde va? ¿De dónde tiramos al cochinito? O se tira donde sea Pasó, hijo Pasó, hijo Pasó Ah, ok, ok Espérate, allá afuera había otro ¿eh? dime que si me acabo de pasar yo creo que este es el camino para ir al final del del nivel la neta no me voy a rezar me voy a rezar porque no manches y es por ahí si no llegamos la única forma es esta o con la manecilla intentarlo ok sería el tercero y me faltaría un robot que lo más seguro es que esté abajo ahorita lo buscamos con cuidado no me digas eso a la vez ya llegaba o ya llegaba la verdad vale a ver si hago un corte por aquí para no estar esperando la manecilla punto 10 no no ¡Gracias! ¡Mamá! 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 ¡Venga! ¡Lo conseguimos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lo hemos conseguido! ¿Cómo llega ahí? No sé cómo llega hasta allá arriba. ¡Oh! ¡Mira! ¡Ya me lleva! ¡De hecho! ¡Mamá! 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 Voy a este. No sé si el camino era este, la verdad, pero... Pues ya estamos aquí. Ok, el bate. Ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Si puedes, si puedes. Tranquilo, no llores. No llores que ya llegué. Tranquilo, tranquilo. ¡Toma! Pero, ¿saben qué, güey? Falta el nivel secreto, güey. Espero que esté arriba, loco. Vale, voy a bajar y vamos a subir otra vez con el ave, güey. ¿De dónde estará el nivel secreto? No me digas, me faltó uno. Me faltó uno. No me di cuenta que me faltó un robot, fíjate. No me di cuenta, güey. Vamos a repetir el nivel y vamos a sacarle ya el 100%, ¿no? No me... Fíjate, no me percaté, güey, que me faltaba un robot. Hasta ahorita que hubo el conteo y que eran 6, yo dije, ¿cómo que 6? ¿Cómo? Pero bueno. Vamos a gastar nuestras 200 monedotas para... Para que no haga fallo, güey. Pues la verdad es que esto... Vamos. Dame a Mickey Mouse, dame a Mickey Mouse, vamos. Lo hacemos pequeño, lo hacemos grande, vamos. Lo hacemos pequeño, lo hacemos grande, vamos. Cuando estoy en... Venga, mira. Venga, mira. Venga, mira. Guay, esto no lo había hecho la otra vez. Ni cuenta me di. Venga. Ok. Fíjate, podría estar aquí, fíjate, no hombre, es que soy un genio, eh, esto no lo hice hace rato, bueno es que también no me sabía la mecánica de, no manches, que era para eso nada, es que no venga no me diga es aquí loco ah, vale, hay que hacerse grande, obvio no puedo creerlo, hasta dije ¿quién está durmiendo aquí? era este man, vale, me falta el nivel sorpresa como no lo pensé antes quítense, quítense que ya llegué vale, aquí está el nivel sorpresa, arriba más arriba, ¿no? es ese galaxia perdida, ¿o qué vale? me gusta, excelente, excelente pues nada gente, muchísimas gracias, ya con eso yo creo que completamos el nivel al 100% así que, es aquí ¿no? a ver vamos a ver el nivel, ahí está efectivamente, está ya con al 100%, pues nada gente, muchísimas gracias, si llegaste hasta aquí no olvides dejar tu like, suscribirte totalmente gratis y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, gracias